¿Cómo estamos familia? Aguantando la lluvia, yo he estado ahí también, pero bueno me tocó aquí cantar debajo de la carpita para no mojarnos, quiero sentir la energía de la gente, de los parceros, las parceras que están acá resistiendo, acá en pie de lucha, denunciando, denunciando con arte los flagelos que el Estado colombiano ha impuesto a nosotros pueblo, a nosotros que seguimos sufriendo las consecuencias de una doctrina, de unas políticas, que realmente lo que buscan es callarnos, lo que buscan es matar el pensamiento que quiere un país diferente y por eso estamos aquí, fuerte huya el gran latido que resiste con el sonido, fuerte huya todos los artistas y las artistas que están acá presentes, ya, así es, y me sumo un poco a lo que decía el calvo, no sé si está por ahí todavía el parcero, pero sí hay que otra vez resignificar lo que es el diálogo, resignificar y darle el valor a lo que ha sido el acuerdo de paz y también a ese diálogo que dio la constitución del 91, hay uno que también fue la cúspide de una guerra, la cúspide de muchas muertes, por tal, nació ese diálogo y también es la constitución que nos rige y son los derechos que hoy debemos defender, pero son los derechos que violan, son los derechos por los cuales nos persiguen, por los cuales nos desaparecen y por los cuales quieren que sintamos miedo, porque no quieren cumplir los derechos, no quieren cumplir los acuerdos de paz, lo único que quieren es el poder absoluto y que la gente siga sumisa, por eso están cagados ahorita en este momento porque la gente está despertando, pero este camino es largo y es desde la base que también se construye y sí hay que organizarnos y sí, es desde acá abajo que tienen que salir las propuestas para defender lo que es nuestro, nuestra dignidad, ahí me sumo a lo que dice el calvo y también quiero que digamos nuevamente por qué estamos aquí y lo digamos bien duro, a los que están allá en el búnker, por qué estamos aquí, en dónde están, vamos a hacerlo a la cuenta de tres, vamos a copiar el mensaje y vamos a decirlo con todo el corazón, con todo pulmón, dónde están nuestros desaparecidos, un, dos, tres, en dónde están nuestros desaparecidos, al pasar de este tiempo han habido sueños, siempre he movido este mundo por metas y sus empeños, por ambiciones, por conquistas, por hallar pistas, por el querer de algunos del bien y del mal hacerse dueños, conscientes sólo de que deambulamos y más bien pocos con certeza de a qué pertenecemos, exterminio y silencio lo que escuchábamos, historia repetida, entonces no nos sorprendemos, pero aún renace en medio de la nada y dónde pasa todo, aquellas voces que quieren callar con plomo, aquel suspiro de esperanza con el tono, de gritar con la verdad cuando arriesgarse es el modo, los hechos han hablado por sí solos, cuántos muertos más van, ey perdón si te incomodo, pero la ignorancia y la costumbre codo a codo pueden bautizar los hechos con cualquier apodo, podrán caer gotas de las mejillas, llorar con miedo y con dolor, pero que la vida siga, sólo anda con precaución en el área y alguien te mira, si aún crees en los ángeles, ahora que ellos te cuidan, palabras de una madre que no entiende, por qué la luz de sus entrañas quieren apagarla y tiende, tapar con la cortina del silencio y divierta en la incertidumbre al pandiario de nuestra gente, cuando sale el sol pienso en tu cara, tu amor no deja de fallecer, no niego que hay un miedo que me ata, estoy vivo y no quiero dejarte de ver, cuando sale el sol pienso en tu cara, por ser distinto quieren verme perecer, será distinto si la verdad nunca callas, será distinto si la quieres conocer, renace en medio del fuego y te lo canta, lo que del fuego nace con fuego no muere cambia, la impotencia es presente y por dentro irrabia, un futuro incierto indica que es tiempo de actuar ya, desde las montañas hasta los llanos, allá en las dos costas decirles que escuchamos, en los pueblos del cauca resistencia hermanos que acá en las putas urbes con arte retumbamos, ya, renace en medio del fuego y te lo canta, lo que con fuego nace con fuego no muere cambia, pero no basta, los números en alza indiferencia nefasta, preguntas por hermanos no habrá respuesta, maquinaria indigesta todo el mundo quiere pasta, en la ciudad se creen cuentos e indignan según encuestas, a Pedro por su hija llegar no lo dejaron, a María en el bus la vieron y con su vida acabaron, por defender la tierra a lo que nos han arrebatado, solo queremos paz y no morir en vano, gracias. ¿En dónde están? No sé si por ahí llegó el poética mi brother, estamos esperándolo a ver si cantamos una canción juntos, una canción que hoy también nos recuerda cómo ha sido esta política de Estado, donde la gente que viene de abajo para los que están arriba no vale nada, seis mil cuatrocientos dos casos de falsos positivos. Mándala mi brother, esperemos que llegue el hermanito en este tiempo, o mándame otra, mándame cristales rotos porfa y le damos un tiempo al brother. Yo, esto es, esto es el grito que nace de lo más profundo. Pronto viene videoclip, saluda a Mal Cruz y está por ahí la gente, la gente del Mal Cruz que también parada firme pintando las calles, eso es, buena Nico, y a toda la gente, me separa duro. Mano arriba que es momento de sublevarse, de reencontrarse en esta diáspora, de las cadenas sacarse, de oxigenarse, de pintarse, de otra oportunidad darse, ya si estén los demonios, entre el amor resguardarse, de aquel que al dolor y al odio dan cause, la vida no tiene pause, sentimos que se nos vuela el pasado, sacará lágrimas, pero el presente es que lleva y si la muerte es tan segura, pregunto que vale la pena, si no es luchar por los que viene, la vida somos todos, como tal si luchamos por ella no se detiene, siempre el dolor por los que se van, de los que quedan sin querer, hacemos parte de una guerra que condena tan profunda, vagabunda, la muerte por un pueblo que al dolor lo inunda, vivir es un tesoro en esta realidad absurda, soldados del silencio siempre a la pobreza apuntan, aquí insultan, casi plomo por si te quejas, hijo de puta se golpean porque trabajas, buscan que estés tras la reja, la cárcel es pa'l pueblo y la violencia es por migajas, ya, 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 por migajas, somos el fuego, aquí no traemos juegos, como es mañana el sol, hasta el fin siempre saldremos, a la calle de nuevo, gritar nuestro terreno, sublevar la conciencia, el cambio no es ajeno, justicia esclava, de ti solo se hablaba, pero el olvido es tu manto pata para los dolientes, y mientras te pregonaba, vidas amenazaba, por el simple hecho de pensar en esta tierra diferente, el ocaso solo anunciaba la noche, no pasan las décadas, cuantas bastarán, pues no sé quién te mantiene en sus manos, te persuade, comete atroces, acciones a tus espaldas para callar nuestras voces, mensaje sobreviviente, legado de un continente, del mar hasta el cielo, tus aires son rebeldes, el oro es tu suelo, somos del río descendiente, es el milagro que habitamos, para darle al inminente, pero, aún hay tiempo, no importa si es poco, es el despertar, el momento que nos toco, mundo de cuerdos, tal vez muchos nos tiran locos, siempre con la verdad, quedan los cristales rotos, en esta sociedad, los que ordenan son pocos, somos el juego, aquí no traemos juegos, como en mañana el sol, hasta el fin siempre saldremos, a la calle de nuevo, pintar nuestro terreno, sublevar la conciencia, el cambio no es ajeno, como en mañana el sol, hasta el fin siempre saldremos, a la calle de nuevo, pintar nuestro terreno, sublevar la conciencia, el cambio no es ajeno, así llueve, hasta el final vamos a salir a pintar las hijueputas calles, para decirle a la gente que estamos vivos, y que para que no pase nada, tienen que matarnos a todos. ¡Eso la huya para ustedes! La huya para la gente que resiste, todos estos días saliendo a las calles, a pararse duro en medio de toda esta incertidumbre política que hoy cobija el país, somos los únicos, somos las únicas que podemos darnos esperanza, el pueblo, el pueblo salva pueblo, y eso es lo que es, llegó mi hermanito, el Poetica, un parcero que en Tarima hemos estado luchándola hace mucho tiempo, desde años, no solo en Tarima, sino también en los procesos, en los barrios, para los que no conocen, Freddy Gallego, el poeta, pintor, el parcero del rapero, MC, pero también y sobre todo, es un gestor social de los barrios, de allá de San Cristóbal, que viene un proceso larguísimo en la victoria, y también en distintos lugares de la ciudad, que también ha vivido lo que es ser perseguido por el Estado, que también le tocó esconderse en la misma ciudad, que también estuvo a punto de salir de ella misma, porque las balas del Estado lo estaban persiguiendo por el simple hecho de construir en su barrio y en su localidad. Poeta Freddy Gallego, un aplauso para él, por favor. Y a ustedes, familia, por estar presentes aquí, por hacer parte de esta energía frente a la lluvia, frente al frío, frente a las inclemencias del clima, aún estamos ahí pendientes y firmes, de verdad los felicito mucho a todos ustedes, porque muchos de los compañeros que han estado en las primeras líneas, que han estado continuamente en las brigadas, que han estado continuamente cubriendo la información desde los medios independientes, les ha tocado chupar agua, lluvia, sol, las gases lacrimógenos, balas de perdigón, balas de goma y balas de gente indiferente. Así que ese sacrificio que hacemos es mínimo. Muchas gracias muchachos por estar acá. Ahora sí, máster, te pido que pongas falso positivo con la que vamos a arrancar para seguir recordando que esto se sigue destapando. Es increíble lo que hace el Estado por mantenerse allá arriba, pero no van a poder mantenerse. Además que el Estado es una cúpula de hicoeputicas que se creen, yo no sé de qué casta, pero no van a soltar el poder fácil, por eso ahorita es un peligro estar. Pero estamos... ¡Como! Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Abro, corro, esquivo y en sitios me intercepta. Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Abro, corro, esquivo y en sitios me intercepta. Bueno, en este espacio no pretendo callarme y despacio hablar sin restearme, no pretendo nada. Busco claves en el viento y todo traspasa libertad diciendo como que en verdades en la cara. Manifiesto y oculto atrás inquietudes o es que tú ves como balas traspasan cuerpos mientras tú ves. Mojan llantos de multitudes que buscan almas que no están sus hijos y madres sin calma andan. No puedo ocultar rabia la impotencia que invadé me soplomó por perder puesto y es que no es solo una vez la historia. Desaparecen más nombres en barrios, campos, calles y tantos lugares que ya son santos. Soldados, esclavos caminan cegados y soportados por una miseria de pagos de mierda. No saben cuánto daño hacen, no se imaginan. Capitalizan gente y en familias ponen las minas. Más vida, siguen caminando entre las ruinas. Más vida, siguen entre rutas sin salida. Falso, que con explosiones quedan vasos. Positivos, que los visten de guerrillo. Falso, falso, que estaban combatiendo a su esfalso. Positivo, vigilados están los vivos. Positivo, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que los visten de guerrillo. Falso, falso, que estaban combatiendo a su esfalso. Positivo, vigilados están los vivos. Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Ay, no dan tregua. Abro, corro, esquivo y en sitios me interceptan. No se interceptan. Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Ay, no dan tregua. Abro con lo esquivo y en sitios me interceptan. La, la, la. Fe, abre la puerta a lo que quiero ver porque no puede ser que quieran hacerme comer tantas mentiras. Al mediodía, en el noticiero, con el diablo, viéndose converso, conversando, engaño en victorias fallidas, desaparecidas. Como los limpios ríos que hubo en Bogotá, la agonía del engaño comienza a caer. Mientras se sube más la hipocresía de esta ciudad, otra operación exitosa. La cosa prensa, expertos del embombo, primero antes de prensa rosa. Alerta, última hora. Bajo combates, en zona rural hacharon, laboratorio bombardearon, campamento, miembros del ejército, tan de baja. Treinta subversivos más van, pasando el calendario de una madre preguntando. Mi niño, ¿dónde está? Mi niño, ¿dónde está? Y los muchachos no vuelven al barrio, el barro que marca loma, arriba hay trochas, cielo alambrao, confundida con quebrado y rancho. Terminaron, vendados, maniatados, poco goce de su mano, de enemigo, el cañón les da permiso. Mira su plan Colombia, cómo vende juventud, ensangrentados, hijos macabros, ¿por qué? Si te de Estados dañeron, pichados, cual guerrilla, pilla, pillaje del falso, tira a las fichas. Hoy, para el mes de permiso, el bono del soldado, van a recoger café y van con propósitos delincuentes. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que los visten de guerrillos. Falso, que estaban combatiendo, eso es falso. Positivo, vigilados están los vivos. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que los visten de guerrillos. Falso, falso, que estaban combatiendo, eso es falso. Positivo, vigilados están los vivos. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que los visten de guerrillos. Falso, falso, que estaban combatiendo, esto es falso Positivo, vigilados están los vivos Falso, que con explosiones se dan pasos Positivo, que los visten de guerrillos Falso, falso, que estaban combatiendo, esto es falso Positivo, vigilados están los vivos 6402 No olvidemos ese número 6402, pana Muchas gracias Un aplauso para el poeta Una bulla para el parcero Muchas gracias mi hermano por acompañarme Se pegó severo bote para estar acá Realmente agradecido De la compañía de este maestro Que para mí es un maestro De las calles, un maestro De la ilustración, del hip hop Como filosofía Y como arte de vida, muchas gracias Por haber estado acá mi hermanito Seguimos acá Votando hip hop H-I-P-H-O-P Eso es Mándame la otra pistica Mi hermano Vamos con detrás del suelo Y sí Es una tarea importante Revisar la historia del país Una tarea para todos y todas Porque es la que nos da las luces De qué es lo que pasa hoy Porque las causas de lo que hoy pasa Son viejas Son de hace décadas Tal vez los hilos no se ven Pero sé que están ahí Veneno coercitivo Infecta toda la matriz Nativo intenta Lo tenemos Para dar color al mundo Grilas cámaras prendidas Registran el mundo en ruin Aun tienes miedo No lo sé Pero estuvieron Desde el 48 Motivos para un sendero De resistencia continua Campesinos y obreros Desde hace tiempo Que nuestra dignidad Está en juego Dímelo Dios que cargas Y ya sabré que piensas Porque Colombia es pasión Así ni siquiera la entiendas Un país de mafias Que a sus negocios dan rienda Otro que sobrevive Otro a ganar en las contiendas Desde la raíz La voluntad coarta Historia contada a medias De una casta putrefacta Que actúe en las bananeras Aún sus balas impactan También en tiempos de hoy Gente debiente de tracta Guerras no nacen solas Todo es por una causa Pero ésta se desvanece Si por décadas no hay pausa Rutas de tráfico abiertas La tierra está abierta Hostil forma de vivir Y toma fuerza lo que infecta Lo cierto es que motivos Palpitan y están vivos Pero el terreno es difícil Pa' los mismos oprimidos El monstruo va avanzando Y engañan con sigilo Porque extranjeros Quieren recursos del suelo Donde vivimos Explotación, legal, extracción Se crece el negocio Y multinacionales De esperanza quebrantan Preparando el terreno Para los grandes consorcios Se firman concesiones Otra bala Que al pueblo impacta ¿Saben por qué? Porque van detrás Detrás del suelo van Detrás del suelo van Detrás del suelo van No muerdas el anzuelo Ven Detrás del suelo van Detrás del suelo van Detrás del suelo van Y todo pa'l mismo roto Grandes empresarios ganando de todo un poco De Izaken al Cerrejón Santurban importa poco La vida que se pierde por un oro Que ahora ya es de otros Táctico, estratégico y pragmático Visión de narcotráfico Todo a modo de mafia casi que es típico Significó que replicó casi que a modo público Que a veces es mucho mejor irnos por lo ilícito Está lavado papato, está lavado Las cárceles se llenan y han pones en el gobierno Está lavado papato, está lavado De quién dependerá si todo esto es su propio invento Desigualdad, absurda, indiferencia permanente Ausencia del Estado y represión para mi gente Gabinetes de parásitos, la corrupción de frente La violencia es rentable y se siembra así en la mente Campesinos no protestan porque sí Son los más afectados con lo que se viene aquí Comunidades realmente quieren fin A la incertidumbre es que no se puede vivir así Y van llegando más por río y por trochas El pánico y la muerte aquí la tierra se disputa La ausencia estatal genera otras economías perversas Que a todo el país enlútan Aún nos quejamos acá, aún nos quejamos Y por lo que te hueles en barrios se matan chicos Aún nos quejamos acá, aún nos quejamos Los pilares de la violencia siguen, hay quieticos Pero lo que no está quietico ahorita Es el pueblo colombiano que despertó Y no vamos a quedarnos quietos hasta que esta mierda cambie Detrás del suelo van Detrás del suelo van No muerdas el anzuelo, ven Detrás del suelo van Detrás del suelo van Detrás del suelo van Detrás del suelo van No muerdas el anzuelo, ven Gracias familia, un saludo Y toda la admiración y respeto Y una voz de fuerza y apoyo a todas las comunidades indígenas Campesinas, afros Que resisten en sus territorios Y que es allá donde este voltaje se vive hace muchos años Resistencia por los territorios de nuestro pueblo Es un problema mundial, lo dijo Berta Cáceres También compañera asesinada centroamericana Por defender el territorio Esto es una vuelta mundial, mi gente Y bueno me voy con esta última mi hermano Mi manifiesto para que siga aquí La denuncia con arte, con música Y con esta me despido Nos vemos en las calles, familia Seguimos resistiendo Antes de botarle la pista A este capo del hip hop Allá atrás está resistiendo el arte Están estampando Estampada libre El que quiera lleva su saco, su camiseta Ahí están estampando detrás del saunido Debajo la carpita Para el que quiera Vamos rastro Buena mi hermanito, gracias Ya lo saben familia Vamos a irnos con camisetas pintadas Con los mensajes que hoy se están compartiendo En este espacio Y vamos a apoyar también a la gente que está pintando allá Se vino la lluvia Pero yo sé que eso no nos detiene Mándala a my people Yo Yeah, 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 yeah Esta vuelta tiene que cambiar Desde adentro va Se prendieron las antorchas en medio de la oscuridad Pues basta ya de tanta maldad y falsedad Cubre la cara ante cualquier vestigio de libertad Que vienen ya porque ahora mismo dicen Los soldados de aquel imperio están por todos lados Nos venden de tragar Enferman si curamos Nos vigilan Cada día por si nos revelamos Estrategia del terror Enfrentar a quienes son hermanos Shit Mano arriba que el miedo los alimenta Si era ideal no hacer parte del juego que inventan Pero estamos en la ruleta rusa de este mundo Mentes perdidas, balas perdidas Y en un segundo Puede pasar cualquier cosa en este guero Cada vez más almas que solo vagan ya Anuncian muerte sin piedad, sin pero Ojalá fuera otra la realidad No obstante no hay otra opción de vivir así Tratar de sobrevivir para poder vivir y revivir Lo que se está muriendo La esperanza y el amor por este pueblo Significa resistir Puño arriba mi gente Eso es Considerando que aún hay rabia sin pasar al odio A veces nos negamos para entender lo obvio No pasarán tantos años De los que crees el mundo Gira y se enreda en las redes de sus microbios Así nos miran desde arriba Desde cualquier esquina El ojo de aquel fusil que dispara y contamina Cierra tus sueños En la tierra que vienen por ella Para que no entre el humo Y nos tape las estrellas La manta blanca no sirvió Siguieron disparando El rifle que nos vendieron Nos está desangrando Quieren más miedo Más suplican más pobreza En las cabezas De quienes alimentan su grandeza Mitos con palacio de oro Y verdades de plomo Vitrinas de oro Vélez mientras nuestra sed no cesa Ahora hay pereza De pensar en lo que pesa Basta con entregarse Y prestar el alma para rarezas Sin pensar en la grandeza De estar vivo El poder preguntarse Explotar todos los sentidos Pintar paisajes sin miedo Sin enemigos Cuanta utopía brindas Al mirar tus próximos caminos Y que no tiemble la voz Si en la guerra me encuentro madre No quiero estallar nunca un cañón No Nos dicen que no hay más opción De seguir así Nos dicen que no hay otra opción más Nos dicen que no hay otra opción más De vivir así Nos dicen que no hay otra opción más Tachimba Lo que hay es opciones de vida Opciones de organizarse Opciones de tratar la tierra Opciones de relacionarnos ¡Po! No solo hay una opción No solo hay dos opciones La diversidad es el camino ¡Po! Nos dicen que no hay más opción De seguir así Nos dicen que no hay otra opción más Nos dicen que no hay otra opción más De seguir así Nos dicen que no hay otra opción más Libertad Es una palabra que el sueño humano alimenta Que no hay nadie que la explique Y nadie que lo entiende ¿En dónde están nuestros desaparecidos? Ese es el grito de hoy Muchas gracias familia Nos vemos en la calle Si quieren mi música Por ahí estoy también Tengo cositas ahí a la venta Doy la cuña Porque esto vivo Y esto es pues donde Nos estamos manteniendo Así que el apoyo de ustedes También es una chimba Y que sea recíproco Para que nos mantengamos todos En pie de lucha Muchas gracias mi gente ¡Gracias! ¡Gracias!